... ...esa enfermedad se llama cáncer... ...una enfermedad que en España padece más de 222.000 personas... ...en este centro de yoga de Sevilla se ha puesto en marcha... ...una iniciativa dirigida a ellas... ...es la Hora Blanca... ...clases de yoga gratuitas... ...especialmente diseñadas para quienes están pasando... ...por esta situación... ...la Hora Blanca es un espacio para estar con uno mismo... ...para conseguir ir más allá del miedo, de la ira, de la frustración... ...para crecer sobre ese obstáculo que supone la enfermedad. El yoga para las personas que padecen cáncer... ...se ha visto ya por estudios científicos... ...que mejora la calidad de vida... ...porque mejora el estado funcional de las pacientes... ...mejora su performance, su estado de actividad física... ...su estado de salud mental. También a ellas, a las promotoras de esta iniciativa... ...les ha unido el cáncer. El padre de Lourdes, profesora de yoga desde hace más de 20 años... ...lucha en la actualidad contra él... ...y a Ana, oncóloga del Hospital Virgen del Rocío... ...la vida, le ha jugado una de esas bromas pesadas. En mi doble faceta de profesional, especialista en oncología médica... ...en cáncer de mama y paciente... ...bueno, pues estoy en una situación dual... ...que realmente creo que puedo ayudar. Dos días a la semana se reúnen en este espacio... ...la mayoría pertenecen a Creando Lazos... ...la asociación que Ana impulsó en este camino compartido. El día que entré, entré llorando, siempre asustada... ...y de verdad que salí como campanilla de Peter Pan... ...me ha servido mucho. Son muchos pensamientos y necesitas buscar un rincón... ...para evadirte de, sobre todo, de las malas vibraciones. La mente es esencial, la mente... ...todo el sistema de creencias determina... ...cuánto poder tiene tu cuerpo... ...para ayudarte a luchar contra la enfermedad o no. Evidencias, al menos físicas, que ya constata la ciencia. Gracias por ver el video.